Hola amigos de youtube bienvenidos a su canal Cybertronix ahora les vengo a mostrar una pagina que me parecio muy util y se llama Flightradar que se encarga de arrastrar a nivel mundial todos los vuelos comerciales en tiempo real esto nos puede ayudar en algún momento dado para saber de algún vuelo en particular si estamos esperando alguna persona o tambien si nosotros mismos vamos a viajar pues esta pagina con información de todos los vuelos a nivel mundial vuelos comerciales me parece interesantisima sobre todo porque nos puede servir de mucho si vamos a viajar o estamos esperando tambien a algún pariente ya que aqui podemos saber la información de muchísimos vuelos en tiempo real aqui los avioncitos en amarillo dándoles click nos dan la información de su vuelo y de donde salieron a donde se dirigen la información y el tiempo estimado de de llegada aqui esta por ejemplo ese que le di click el cmp362 va de los ángeles a panamá a la ciudad de panamá y salio a las 22.34 y esta pensado que llegue a la ciudad de panamá a las 6.30 y esta bueno esa es la información de de los aviones pero tambien dándole click aqui en en estas señales azules son las de los aeropuertos son las de los aeropuertos voy por ejemplo a darle aqui al aeropuerto de la ciudad de mexico y aqui me sale la información de los de los vuelos que ya estan próximos a arribar y tambien los que estan próximos a salir aqui abajo según la parte que le demos click nos va a informar tanto los que estan por arribar y los que estan por salir aqui estan los horarios y de donde vienen por ejemplo en este que son los que estan por arribar aqui nos dice de que ciudades vienen si le doy a en lo de departure no estoy seguro si asi se pronuncia en las salidas aqui me dice los que estan proximos a salir hacia diferentes partes del mundo de la ciudad de mexico entonces me parece una pagina interesantisima tiene muchísimas mas opciones y algunas son de de paga por ejemplo por una modica suma le podemos quitar los anuncios de google y ver mas datos mas a fondo aqui en en este link de data history nos muestra muchísima información podemos hacer una búsqueda podemos ehh ver por aeropuertos por lineas aéreas aca vuelos estadisticas y alguna otra información vamos a dar aqui a modo de ejemplo en aeropuertos y ya nos empieza a salir un listado de aeropuertos por países incluso nos pone el nombre y la bandera y aca del lado derecho nos pone cuantos aeropuertos tiene en lineas aéreas le damos click a lineas aéreas y aqui me lo pone y aqui me lo pone de tarea que si les intereso vayan picandole la pagina para ver que nuevas utilidad la encuentran bueno eso es todo amigos y no entre muy a fondo porque se la veria demasiado el video pero ustedes pueden continuar clicando en los links de la pagina y si hay alguna información que pueda ser de utilidad para la comunidad les agradezco me hagan el comentario abajo tambien si les gusto el video por favor darle like o si gustan pueden suscribirse a mi canal hasta la vista